Las mujeres sobrevivientes del conflicto armado y las víctimas de violencia sexual durante la guerra en Guatemala se oponen a que el Congreso reforme esa ley porque a su criterio no permitiría que se juzguen los delitos de lesa humanidad. Decimos no a la amnistía. Hacer esto en la actual coyuntura es como retroceder de nuevo al pasado y sería como un golpe a la justicia en Guatemala. Nosotras sabemos que de esa intencionalidad se pretende entonces no juzgar los crímenes de lesa humanidad y todas las violaciones a los derechos humanos que sufrieron principalmente las comunidades indígenas. En la iniciativa planteada en enero de 2018, los diputados proponen que se deje de perseguir penalmente a todas las personas señaladas de cometer delitos de guerra. Además, piden que se libere a todas aquellas personas que están en prisión condenadas por este tipo de delitos, es decir, otorgar una amnistía total. Rosalina Tuyuc, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, manifestó el rechazo total a esa propuesta por considerar que es racista y porque allanaría el camino de la amnistía para los responsables intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante esa época. El conflicto armado que desarrolló Guatemala entre 1960 y 1996 dejó unas 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, además de más de un millón de desplazados internos y el 93% de los crímenes son atribuidos al ejército y grupos paramilitares, el 3% a la guerrilla y el restante indefinido.